¡Hola, hola! ¡Bienvenidas a Lesbicosas! Mi nombre es Cote Torres y hoy, chicas, es un video especial porque es mi cumpleaños y no pude haberlo celebrado de la mejor manera ya que el domingo pasado hicimos la primera Junta de Lesbicosas junta en la que celebrábamos los 10K de Lesbicosas y obviamente es mi cumpleaños número 28 que es hoy, martes 5 de diciembre Muchas gracias a todas las que asistieron a la junta Gracias por ir, por demostrarme su cariño de verdad que yo, aunque ustedes no lo crean, yo estaba muy, muy nerviosa porque soy inexperta, nunca había hecho esto y soy muy dispersa también, entonces espero que lo hayan pasado bien a pesar de todas mis fallas Gracias a ti, Bárbara, por hacer todo esto posible porque sin tu ayuda probablemente no habría sabido hacerlo yo sola, sinceramente Así que de verdad te lo agradezco en el alma, Bárbara Muchas gracias a todas, muchas gracias a ti y espero que lo disfruten, espero que las que fueron lo hayan pasado muy bien yo me lo pasé genial, muchas gracias por todas sus muestras de afecto y las dejo con el video, espero que les guste Chao Siri, ¿dónde vamos? Siri, ¿dónde vamos? Vamos Hola, hola Bienvenidas a Lesbicosas, mi nombre es Cote Torres y hoy, chicas, es la junta de Lesbicosas en con... o sea, celebrando mi cumpleaños y los 10k que pasaron hace un tiempo atrás La cosa es que voy súper atrasada como es costumbre mía, así que voy, voy, voy corriendo Aquí está la mochila donde llevo todas las cosas Mi gorrita de Lesbicosas Siri, vámonos Nos vamos, ¿qué es tarde? Vámonos Siri, vamos Pero trae la correa Nos vamos, nos vamos Voy con mi mejor amigo Ahí está mi mejor amigo Y nos vamos corriendo porque las chicas y ellas deben estar en el metro y yo, para variar, como es costumbre en mí Atrasadísima voy, atrasadísima Hay que asegurar la casa que si no nos entran a robar y se roban todo, todo, todo el material con el que trabajo para leer cosas no pueden ser Y es Navidad Ya, nos vamos Vamos, vamos, vamos Go, go, go Mi teléfono, así lo traje Go, 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 go Ya Nos vemos, nos vemos en el parque En la junta del pico Chao Ya, voy llegando a la junta Las chicas ya están allá Estoy súper nerviosa De hecho, estoy muy avergonzada Mauro, me da mucha vergüenza esto Pero, pero bueno Espero que salga todo bien Allá se ve el metro Ya, a ver dónde están nuestras lesbys, amigas Ahí están Ahí están, las veo desde acá Las veo, las veo, las veo Las veo, las veo, las veo ¿Me ven? No me ven ¿Me ven? No me ven ¿Rosamos? Ay, esperemos No, rozamos Ya me vieron Hola Hola, hola Hola Estoy grabándome el canal, chiquilla Es la reunión Díganos, hola, hola ¿Cómo estáis? No, 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 no No, 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 no Hola ¿Cómo están ahí? Hola, hola ¿Qué tal? Hola, hola ¿Qué tal? Hola, hola ¿Qué tal? Hola Hola Ay, que son tímidas ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Saluden, saluden la cámara de la épicosa, chiquilla Ya, vamos Cualquier ánimo Siri La Siri está más animada Sigan a la Siri, la perra Siri, por favor Chiquilla Chiquilla Oye, amigas Amigas Estoy grabando para la épicosa Hola, buena Empezá Aquí estamos compartiendo Vamos a abrir la torta ¿Cuál torta? ¿Cuál de todos? ¡Cambia! ¡Eso feliz feliz feliz! ¡Te deseamos a mí! ¡A mí, a mí! ¡Cumple años, cóntese! ¿Go, roa! ¡Jabут Dear Mené! ¡Cumplas feliz announced! ¿Y estos desejos? Adiós Llegaban los hemílicos ¡Ay! Llegaban los hemílicos ¡Bravo! ¡Uh! ¡Arrién el morbo! ¡Yá, que eseец! ¡Es lo! ¡Lunas ¡Lunas! ¡No! ¿No? ¿No recuerdo que fue un cumpleaños pasado? Sí, sí, no. Pero, a ver, ya, a ver. ¿Qué onda? No, 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 ya. Uno, dos. ¡Sí! 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 Ya se ha ido parte del grupo del Epicosa, ahora quedamos las mejores, las más pulentas, las más bacanes. ¿Cierto? ¿Sí o no que quedamos las más bacanes? ¡Quedamos las más bacanes! Y, nada, pues, yo creo que ya cantamos el cumpleaños feliz, estuvimos... Uy, no grabamos las preguntas, ningún momento de preguntas. Bárbara, por favor, déjame presentarte. Bárbara Pez es la nueva anfitriona del Epicosa. Va a ser mi... Va a ser mi manager, porque es la mejor anfitriona que hay, se preocupó de todo, hizo absolutamente todo. Muchísimas gracias, de verdad. Síganla, Bárbara Pez. Ahí. Bárbara Pez. Con fiesta, una previa y después fiesta. Vamos a hacer una fiesta... Obvio. Vimos esta junta de lesbicosas, con música en vivo, con muchas lesbianas jugando, no sé, algo improvisado, intentando quemar a la que está en el medio. Oh, y se fue a la calle, se fue a la calle. Bueno, mientras que Bárbara vuelve, yo les digo que gracias por verlo. Si te gustó mucho, suscríbete, comparte. No, que me da vergüenza si ustedes lo están viendo. Espérate. Ahí vuelve, ahí vuelve. A ver. Cuidado, la Siri no está jugando. Uy. Uy, qué cansancio. Estamos todas bajando el pastel que se comiera. Oh, que más. Ya. Eso ha sido todo en el video de hoy, chicas. Muchas gracias por las que... Muchas gracias a todas las que... Bueno, bueno. Eso ha sido todo en el video de hoy. Muchas... Muchas gracias a todas las que vinieron, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias por estar acá. Recuerden suscribirse si les gustó mucho, compartirlo y darle me gusta. Yo estoy sudando. Me he pasado genial. Ahora me voy a seguir. Me voy a seguir jugando. Y luego yo cuando yo se vaya, nos vamos todos para la casa. Un besito a todas, chicas. ¡Despídense, despídense, despídense! ¡No! 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 ¡Muérdela! ¡No! ¡Eso fue tan... ¡Ya! ¡Encuatro! ¡Encuatro! ¡Ya! ¡Muérdela! ¡Ya pues! ¡Ya, pues! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, pues! ¡Ay! ¡Qué pobre! ¡Qué pobre! ¡Los huevos pobres que ha visto mi vida! ¿Dónde está?